Hola, bienvenidos a Mosh TV. Tenemos un gran invitado el día de hoy que viene de Irán. Es Mehdi Mostaj. ¿Lo dije bien o no? Muy bien. Muy bien, perfecto. Bienvenido. Tu país de origen, como quedamos ahorita que platiqué en un inicio, Irán. Sí. ¿Cuántos años viviendo en Irán? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación y el tiempo. Llevo seis años aquí en la Ciudad de México. Sí. ¿Tú eres una gran estrella en tu país? No sé qué es eso. ¿Muy importante? Pues es muy difícil contestar a esta pregunta porque de alguna forma toda la sociedad es importante. Entonces, yo no pretendo tanto dedicar esas palabras ni a mí ni a otras personas. Entonces, es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Bueno, ¿vas a hacer una presentación aquí en México de tu disco, lanzamiento de tu disco, de música clásica? Si nos puedes platicar un poquito al respecto. Claro. Es sábado 17 de junio. Vamos a tener la presentación y concierto oficial de este producto que se va a hacer en la Banoteca Nacional a la una de la tarde. ¿Cuál es el costo del boleto? Ahí es entrada libre. Entrada libre en la Banoteca. Sí, en la banoteca. ¿Y tienes posteriormente otro concierto? Claro, después, el día 24 y 25 de junio tenemos concierto de esta vez con un ensamble que se llama Ensamble Didar que es un sexteto, son seis músicos. Entonces, ahí vamos a tener dos conciertos en dos días seguidos y ahí tiene un costo de 120 pesos el boleto pero aplican los descuentos oficiales para estudiantes, maestros y... ¿Tercera edad? Tercera edad. ¿Y dónde los pueden conseguir? Y se puede conseguir en el sistema de Ticketmaster y en las taquillas de Zenart. Aparte de eso, para los interesados que no están aquí en la Ciudad de México estos dos conciertos se van a transmitir en vivo a través de la página de... a través de televisión de Zenart. En la página de Zenart hasta abajo aparece una opción que dice Interfaz. Ahí si le dan el click pueden entrar y ver el concierto directamente en vivo. ¡Wow! Pues va a ser fantástico, la verdad. Y cuéntanos un poquitito ¿Qué te motivó hacer este tipo de música clásica? Bueno, hace minutos estaba hablando con una compañera y pues me preguntaba cómo. Me preguntaba que si en mi familia había otras personas que se dedicaban a la música. Y le dije que no. En toda mi familia soy la única persona que se dedica a la arte. Entonces no sé exactamente desde dónde y por qué empieza. Pero cuando tenía 13 ya tenía este interés de tener mi primer instrumento y el año siguiente compré mi primer Zetar y desde ahí empieza un viaje que todavía sigue. Y seguirá porque tienes mucho talento, la verdad. Muchísimo talento. Y aparte de todo eso, yo estaba escuchando la primicia que me hiciste el favor de hacer llegar antes de la entrevista y realmente es una música clásica que relaja, te sientes bien, te sientes cómodo contigo mismo y como que te da esa alegría que necesitamos a veces. Yo así la sentí, no sé si era parte de lo que querías transmitir con tu obra, pero de verdad créeme lo que a mí me encantó en lo personal. Y si tú me lo permites, al final de los créditos me gustaría poner ese avance. Sí, claro que sí, por favor. Te lo voy a agradecer porque quiero que mucha gente que nos está escuchando dentro y fuera de nuestras fronteras nos esté escuchando y vean lo que nosotros estamos haciendo aquí en México con una gran estrella. La estrella, ahorita, como te lo expliqué, es una persona importante porque realmente eres importante y tiene mucho reconocimiento en tu país. Eso es lo principal. ¿Dónde más podemos contactarte por Facebook? Si gustas, dar tus redes sociales para que te contacte la gente. Claro, para estos eventos con hashtag Tarde y Lejos, hashtag Benhazenart, esos pueden conseguir los datos y la información de los conciertos y aparte de eso, con mi nombre Mehdi, que se escribe M-E-H-D-I, M-O-S-H-T-A-G-H, en las redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados con ese nombre ya podrán encontrar mucha información sobre los eventos y los trabajos que he hecho. Mucho gusto. Me encantó mucho. La verdad, bueno, tengo que equivocarme, ni modo, lo siento. Lo siento, estamos en vivo. Pero de verdad, yo te agradezco mucho Mehdi, la verdad, que nos hayas acompañado, que nos estés ilustrando un poco de lo que tú haces, de invitarnos a conocer tu talento que tienes. Y me gustaría que les explicas, a los que nos están viendo en estos momentos, cuáles son los instrumentos que tú tocas. Yo en general toco instrumentos de cuerdas pulsadas iraníes. El instrumento principal se llama Zetar. Aparte de Zetar, toco el TAR también, el Shurangis, el UD, pero todos son de la misma familia, son de cuerdas, son de la familia de guitarra occidental, son cuerdas pulsadas. Perfecto. Para los que no sabían, y los que no sabíamos, ya nos enteramos de la verdad. Me gustaría que te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta breve cápsula, en este breve espacio. Y esta es tu casa, y cuando tú desees venir a promover algo de lo que estás haciendo, esta es tu casa, y tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias por tu tiempo, y por la invitación, y agradezco a Abril Cali Mayor también, por esta reunión. Pues nada más que agradecerles. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Muy amable. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.